Parece increíble, pero estamos a día 19 y aún ahora me empiezo a hallar paquetes Todo este mes aún no he recibido ningún paquete, yo he recibido dos Así que como veis, mi fiebre consumista se ha ido reduciendo Vale, primer paquete misterioso, este, que es china Y viene de The Wish, ¿y qué compré? Ya ni me acuerdo Porque me molaba tanto en llegar Oh, Dios mío, genial, ahora que justo se acabó el carnaval, me llega la peluca, gracias Thanks for The Wish La cual veo que no tiene tampoco mucho pelo, pero bueno ¿Ya hemos sacado de esto el peinado de Elsa? No lo sé Pero espero que me entre la cabeza, no como todas las he comprado hasta ahora Que no me sirvió ninguna ¿Cómo narices abre esto? Este es mi tercer intento de comprar una peluca rubia Una la hice en Wish, no era lo que había pedido, me devolvió el dinero La segunda fue en Amazon Evidentemente, devolvió el producto y me devolvió el dinero Y este es el tercer intento Que no tiene ni agujero, así Bien, vamos a ver No estoy viendo Que esto sea muy grande O sea, vamos a hacer la prueba cutre Vale Esta es más grande que todas las he comprado hasta ahora Pero no sé si es suficiente Y no veo que tenga tampoco super mega pelo Pero bueno Creo que me costó 6 euros Creo que no le puedo pedir más Debo vérmelo con la... Con el pelo recogido Con el... ¿Cómo se llama? Con el cap ¿Cómo se dice cap? Bueno, eso A ver cómo queda Pero yo no entiendo Porque estoy comprando un montón de pelucas Y esto Lo que va a la cabeza es súper pequeño Buah, pues mira, si tiene poco pelo Y luego, las que me compraba hace años Que les compraba el tuntú En plan la primera que veía Esas Lo que es el cap es súper enorme Yo no lo entiendo ¿Qué pasa? ¿De repente los adultos tienen la cabeza más pequeña? Yo no sé dónde tengo compras Por favor Si tenéis ideas De dónde comprar una peluca básica Rubía Déjamelo en los comentarios Porque yo ya no sé Dónde la dices comprar más Vale Esa la tengo que probar Y en el último caso Me la tengo que endiñar Y me devuelvo de dinero Lo que hago es Las cosas que no me sirven de Wish Las tengo a la venta Que nunca las vendo En el market del Facebook Pero a ver si un día cuela Vale Siguiente cosa Que sinceramente la vi Pero me voy a cerrar Y no lo he visto bien Porque lleva tanto tiempo Esperando por esto Es más Espera un momento O sea que he hecho un poco de trampita Pero no mucha Y es la funda Que me compré Para el Kindle Y llevo Con el Kindle Uy que mal lo digo Kindle Desde que lo compré Que se me rompió el otro Murió después de 9 años Caput Lo llevo metiendo en este gorro Para que no se me estropee Y al final Ya sé que muchos Me comentasteis El Paperwhite Pero me compré el Voyage ¿Por qué? Porque el Paperwhite Lo tiene mi madre Y no me acaba de gustar Que tengan los rebordes Metidos O sea la plantilla Más hundida Porque luego para limpiar Ya me hace meticulosa Pero es que se queda Todo el polvillo Por las esquinas Me da mucha rabia Y dije mira Tengo trabajo Me puedo permitir el Voyage Me compré el Voyage Porque me parece más liso Me gusta más el diseño Es más chiquitín La luz se autorregula Tiene aquí un sensor Para regular la luz Y bueno Así A ver Diréis que pijada Porque en total Es casi igual que el otro Si Pero pudiendo me lo permitir Pues mira Me permití el Voyage Entonces Me ha llegado la funda Que la compré A no sé dónde Porque así no viene Pero os diré dónde En algún momento Que viene embalada así Y Hola Funda Y viene tal casi Y no viene La albara Bueno Estas son las fundas Que se hacen a mano Que te pone aquí Quien te la ha hecho Y todo el bolígrafo Y evidentemente Bueno evidentemente Las hace en Inglaterra Y bueno Te cuento así un poco tal Te dice Tu Clever Case Es como se llama la marca Tu Clever Case Ha sido hecha a mano Usando las Técnicas tradicionales De Como de construcción De libros Por así decirlo Y Se han hecho En Maynard Binderry In the New Forest England ¿Dónde está eso? Ni idea En algún lugar Espero Aquí Puede que sea aquí Donde te marca la flecha Ahí Al sur de Inglaterra En esta casa Posiblemente Entonces Bueno pues Te cuenta ahí Se pone que es Una funda Para E-reader De 6 pulgadas Y el diseño Es Book of Spills Y se pone por el niño Hombre Lo que he pagado Va a ver más No es el nuevo Quitamos este Este papelillo Y tenemos Una cartita De agradecimiento Impresa Que dice Thank you very much For your order It's really important To our family team That you are happy With Your purchase Nunca sé cómo se dice Esa palabra Every order Is handmade Bueno Así Tal 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 La chamada Lo que os dije antes Y que Eches un goestazo A productos nuevos En la web Vale Muy bien Gracias Ah Y mira Esto es importante No aceptan Ninguna evolución Así que Esto es lo que hay Vale Tiene una pegatilla ahí Que dice Creo que lo que dice Que no estoy muy puesta Con este vocabulario Es que no des la vuelta Así del todo O sea Que lo dobles en sentido contrario Porque si no Te va a durar mucho menos La verdad es que Parece como cartoncillo No sé Yo pensé que pagándolo Porque he pagado Que iba a ser como Rollo tilda O no sé Este es el diseño Es así muy rollo Harry Potter Y bueno Es ¿Por qué está Desordenada La frase No me rara Pero no entiendo Bueno Y tiene aquí Unos simbolillos No sé qué No sé cuánto A ver Muy Harry Potter Y detrás lo mismo Con este escudo Y la gracia de esto Uy que cuqui Y cuando lo abres Es como si fuera un libro De Harry Potter Esto Que también parecía un poco cutre Porque claro Yo cuando lo compré Me parecía en plan Buah estoy pagando una pasta Tiene que ser una refugna Pedí que me pusieran Una frase Personalizada Porque puedes personalizar Y es lo que te escribo aquí En el billete Del ¿Cómo se llama? Del espresso de Hogwarts Y yo pedí que me escribiera La frase De Una frase De Peter Pan Que es To life will be An awful big Big Ah, que me lo digo To life will be An awfully big Adventure Que es la frase esta De No sé cómo se dice Castilla No sé Se me ha ido la pinza Bueno Pues esto es lo que pedí Que me lo escribieran Que bueno Si la regalas Pues pones Querida nieta Disfruta de la lectura Como yo le hice En mis tiempos mozos O sea Me voy a ser así Pero bueno Como yo me regalé A mí misma Pues me puse esta frase Porque Peter Pan Es Top De todos mis cuentos De hadas favoritos Y bueno Se ve así Y algo así Grabatillos Y claro Esto es pegatina Yo pensé que no sé Que iba a ser impreso En fin Aquí viene a contar Lo mismo que te conto Por fuera Las que es la misma foto De la misma casa Tío Esta casa es súper famosa No entiendo Y Me gusta la textura De este papel No sé qué papel es Pero para vender prints Me gusta Y esto Tiene agujero en medio ¿Por qué? No lo sé Quitamos esto Aquí ya se ve Como más polipiel Pues no entiendo Por qué esto Lo puedo hacer por fuera Bueno En fin Vamos a ver si entra El ebook ¿Dónde la metí? Hola Yo no tenía Un lector Aquí Ahora La movida es Que esto Le va a quedar Un pelín grande A mi Ebook Porque Creo que tengo Uno especial Para Para el papel Bueno A ver Queda así Quizás un pelín Más pequeño De alto Le hubiera quedado Mejor A este modelo Pero bueno Así cerrado No tiene gomas Ni nada para cerrar Es rollo libro total El canto Que os enseñé Y el problema De esto Es que claro Como el papel O sea El Voyage Tiene el botón De encender por detrás Pues como que Le vas a tener que Quitarle una esquina Darla al botón Y volverlo a enganchar Que yo ya sabía Que iba a pasar esto Ya te lo avisan en la web Pero es que es tan bonito Esta funda Que quería que fuera esta funda Y así se vería al final Y esto es todo Quizás fue un poco Capricho que otra cosa Porque A ver La funda que tenía antes Propia de Amazon Del Del Keyboard Es que no sé Tercera generación Del año De la Conga Me parecía más práctica Porque era como más rígida Más polipiel Más dura Tenía la gomita Para que se te abriera Me parece que protegía más Que este Este es casi Como para tenerlo Casi caí en plan Bonico Pero para darle trotes De viajes Yo esta funda No la veo Así que posiblemente Me compre otra funda Y esta quede para Para ¿Cómo se dice? Para andar por casa Y tal Y cual O si llevo una cartera Que no pueda meter Entre libros Que eso es escaralle Pero para viajar Me parece que voy a comprar Una fundita genérica Rollo neoprimillo Con crema llave Arriba de estas chorras Total Y para viajar Usaré esta Porque es que tío Con la pasta Que me costó esto Escarallarlo Perdonaste esta luz Pero es la que tengo Para grabar ahora mismo Y si no puedo Trasar más esto Hoy Bueno He recibido varias cosas Y aparte El sábado Último sábado He ido Al Sephora Y he gastado Un poco Luego a la noche Compré por el Sephora Y gasté un poco más Pero este mes He costado Bastante menos Que el mes pasado Porque básicamente No compré Un espejo De 200 dólares Esa diferencia Hoy me ha llegado Una cosa que había pedido Ya hace un tiempetecito A No sé cómo se llama La tienda Porque yo cuando compré La tienda Era Mis tarjetas de visita O algo así Y aquí voy a ser Publicidad De mis álbumes Digitales Debe ser De toda la misma marca Bueno Pues pedí Tarjetas de visita De estas que Pagas el gasto Lo envío solo Y tienes A una sola cara Y las opciones La verdad es que Son un poco limitadas Para crearla Pero bueno Son muy económicas Entonces pedí 100 tarjetas de visita De este estilo Más que nada Ya no tanto El rollo profesional Sino más Cuando voy a eventos Convenciones Pues una chica Me acuerdo que El Sanderman Me dio su tarjeta Y me pareció Super cookie En el detalle Y poder dar Yo también Tarjetas Así en plan El rollo Colegueo Seguimonos Mutuamente Las redes Y cosas de estas Entonces por lado Tengo las sin tarjetas Que son bastante gruesas Para lo que he costado Está bastante bien Les puede gustar El diseño Más o menos Pero Hice lo que pude Y vamos A la bolsita Sephora Que llevo aquí dos días Sin haber tocado Y tengo ganas De meterle mano A los productos Básicamente Todo lo que me he comprado Es de cuidado De la piel Porque mirad como estoy Estrés No me puedo maquillar Me intenté maquillar Y me lo tuve que quitar A la media hora Todo En medio de la calle Entonces Este producto Ya lo conozco Y me gusta mucho Y es El Mousse de baño De gel de ducha Como se llame esto De Rituals El que es de No se como se llama este El blanquito De Rituals Sakura Que huele a flor de cerezo Y es super rico Y hace una espumita Y super guay Y parece que no dura nada Este bote Pero dura bastante Más de lo que cuesta Por así decirlo Al primero Lo había probado Cuando me lo regalaron En el Sephora No se por que evento Me lo regalaron Y me enganchó Me gustó Y me he comprado ya Este Con mi dinerito Otra cosa Que he comprado O sea Conociendo yo El producto Es esta mascarilla Que confío muchísimo En ella Porque esta también Me lo había regalado Por mi cumpleaños Creo Y un día En la jornada de liga Que me quemé muchísimo La cara Y me picaba Y me dolía Y toda la vez Esta mascarilla Me calmo muchísimo La piel No voy a decir Que me la curó En cero Mágicamente En 15 minutos Pero me la calmo muchísimo Y luego se recuperó Enseguida Y nunca más me dolió Ni me picó Así que confío en ella Desparillas como estos Me viene bien Luego compré dos Que no he probado nunca Creo que son nuevas Estas dos De ¿De qué marca son? De Tony Moly La de calabaza Que es anti-aging Y la de Naranja Que es refrescante En realidad La de naranja Porque me gusta A los cítricos Y bueno Ahora que es invierno Como refrescarse mucho No Pero a lo mejor En verano Quizás venga bien Que más cosas Me cogí Y luego este Que me lo he comprado Otro día Pero Le había gastado mucho Pero seguía viendo De estos A super descuento Y me cogí Esta Máscara Peel off Con Oro De 24 Kilates Que es de Too cool for school Puede ser Si Too cool for school Y vi una foto Una amiga Que se la cogió El otro día Y Realmente Cuando te la echas Te queda la cara Dorada Así que Posiblemente Esta noche O esta tarde mismo La pruebe Parece muy cookie Vamos a ver como huele No la podemos ver Porque tiene el rollo Este plateado Vamos a ver como huele No me huele a nada Maravilloso Bueno Al menos Tiene un olor Que diga Más fuerte Eso Y Quiero que ya Nada más Tampoco Me gasto Tanto dinero Me regalaron Esto Que no se que es Un perfume Y dos muestras De la crema Hidratante De Torimón Y las del Pandita Verde Y ya no hay nada más Solo queda la factura Hola de nuevo Acaba de matar El móvil Pero no se ha roto Nada Es lo bueno De este móvil Lo he tirado Solo 20.000 veces Y sigue vivo Bueno Me ha llegado Un paquete Que no he abierto Porque no No me apetecía Hacerlo en cámara No tenía ganas Y Viene desde Corea Y Aunque no aparezca Hay una luz de mierda Porque hace un día Horrible Ahí llegó la ¿Cómo se llama esto? La ola de frío Esta Polaral Siberiana No se como era Yo que se Siempre os ponen En mi raíz Vale pues Abro el paquete Que tiene un plástico Muy duro De esos que hacen Mucho ruido Y no me gusta nada Y lo que hago son Unas lentillas Con celito Me encantan estas cajas Pequeñitas Que tiene Pero es para Esta ropa de frascos Y son unas lentillas Azules Que duran un año Y me las pillé Para hacer los cosplays De El Sacra Porque me llegó la peluca Decente Y ya tengo peluca Y ya tengo vestido Aunque sea cutrillo Ya tengo Ahora las lentillas Y se me faltaría En conseguir unos zapatos Decentes Pero bueno Estamos en ello Y bueno Para el resto Y para cuando le apetezca Para los mejores azules Me han regalado esto Que parece que está Un poco vacío Que es de Innisfreeze Apple Juice Lips And Eye Remover Y parece que son De estos que tiene Aceitillo Que hay que agitarlo Muy bien Para conseguir tal Una vez me había Regalado una amiga Coreana Uno de estos De De manzana Que huele exactamente igual Porque era también Innisfree Que era el El aceite También desmaquillante Y eso me hacía Muchísima pupa Porque era muy fuerte Y me hacía mucha pupa En la piel Pero ya sabéis que Tengo la piel delicada Vale Le envían tal casi Esto es nuevo Esta tienda La llevo pidiendo Años Años Y años Debe estar más cerca De los 10 años Que otra cosa La de años Que llevo pidiendo Ahí las lentillas Flipáis Es que siempre Tengo unas lentillitas Así Cosméticas De colores Vale Y me he pedido Planas Como siempre Porque yo tengo Miopía Y son Es que no las voy a abrir Uy Son bastante simples Son azules Pues los bordes Y Un azul Y el borde Del todo negro Son de 15 centímetros De diámetro O 15 centímetros 15 milímetros Lo cual En mis micro ojos Va a costar un poco Meterlas Y Y nada Son de duración Un año Y os dejaré el precio Y Referencias Por ahí abajo Y son Eye mask Color X Eye mask X color O algo así Y Y Y bueno Nada Son las que pedí Estas Lentillas Yo os puedo garantizar Que son Buenas Llevo Años Oye Años Años Usando Y nunca Tengo problema Así que Me confío mucho En esa tienda Y Son las que compro Aparte Las que compro Siempre tiene Certificado ISO Y Que más tiene De la Unión Europea Pero siempre Estaba Estas en Corea Y aquí Se acaba El haul De febrero De febrero